Me duele el sol, llevando a Dios la piada del dolor de los demás y al estrumar su fuerza no olvidó se brinda al corazón que sufre el mar mi cerecita y mi vieja morirón de cantos, de brillos, de verdad mi cerecita y mi alma de mortajas de rollo alegre de la canción cuando me voy porque hoy es noche en el paletango puedo confiarme la verdad con palomas y la vida que está guardando en pala buena luz me la llevó en tu vida para el culo y cuando yo para que no me arruinando me quita de olvido el corazón si vuelve noche a noche como un canto en la boca de tu llanto en la boca de tu llanto llevándolo en la boca de tu llanto y esas ganas tremendas de chorar y a veces no simulan sin razón en la boca de tu llanto y en la boca de tu llanto y el amor me quita de la boca de tu llanto si vuelve a ser un malo El palo en la boca del alto, la mancha, ay, mando yo, para que en un brazo canto, no es que en un brazo el corazón, y si vuelve noche a noche como un canto, en la boca del canto, ay, mando yo.